¡Paso! ¡Jabran paso! ¡Uy, qué perrito más mono! ¡Uy, cuchi, cuchi! ¡Uy, perdón! Hola, buenas noches. El otro día en el gimnasio había una abeja. Supongo que fue a hacer zumba. ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a fracasar! ¡No tengo gracia ninguna! Daría lo que fuera, lo que fuera, por ser gracioso. Buenas noches. Adolfo, hijo, parece que tienes problemas con el humor y estarías dispuesto a dar lo que fuera. ¡Oh, está bien! Ya sé de qué va esto. Saca el contrato y te venderé mi alma. Tu alma. ¿Y yo para qué quiero tu alma? Me conformo con... Tu birra. Pero... ¿no eres el diablo? No, no, por Dios, eh. Soy Enrique San Francisco. Pero le conozco bien. Bueno, verás, te explico. Yo estaba aquí haciendo un bolo... Bueno, realmente, era una despedida de soltera. Y no me mires de esa manera inquisitiva. La vida del cómico, hijo, es muy jodida. Entonces, ¿tú me puedes ayudar? Es mi primera vez. Han venido mis amigos a verme. Estoy súper nervioso. Creo que la voy a cagar. ¿Me permites el texto? A ver. Oh, maravilloso. ¡Qué ocurrente vaya mierda! Bien. ¡Fuera! Pero entonces tengo que salir ahí sin nada. ¡A pelo! No, hombre. Oye, ¿quiénes son tus amigos? Son esas tres chicas. La asignante, la del bastón y la de silla de ruedas. ¿Mujeres? Santo Dios, quizá no esté todo perdido. Mira, uno tiene que hacer humor de lo que conoce. Haz un monólogo sobre ellas. Pero no sé, hay cosas sobre las que no se debe hacer humor, ¿no? Ya estamos con los dichosos límites del humor. Si lo haces con cariño y sin ánimo de ofender, no hay problema. Muchas gracias, Quique. Te debo una. Tranquilo, muchacho. Ya nos veremos en el más allá. ¿El más allá? Sí, bueno, monstruos. Tengo un bolo. Anda, no preguntes. Toma, frayer. Con todos ustedes, Adolfo. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada quería hablaros de mis amigas. Ellas son la razón por la que estoy aquí. Son maravillosas. Laura, por ejemplo. Saluda, Laura. Es mi amor platónico. Mi chica ideal. Es guapa, lista, competente, buena y además no ve la cara de pardillo que tengo. Amaya es todo un carácter. Me encanta discutir con ella de cualquier cosa. Habla por los codos. Y María, ¿qué deciros de María? Un torbellino vital. Siempre haciendo cosas. Es muy complicado seguirle el ritmo. Sobre todo cuesta abajo. Muchas gracias. Muy bien, Adolfo. ¡Viva! ¡Bravo, chaval! ¡Bravo! Y un consejo de Enrique San Francisco. Tómese la vida en clave de humor porque se hace más soportable.